Si por otro lado el CTI capturó al exalcalde de Tuluá, John Jairo Gómez, señalado de presuntos actos de corrupción, ¿qué delitos le van a imputar María Juliana Reyes? María Lucía, pues según un pronunciamiento de la Fiscalía General de la Nación a través de su cuenta de X, se le imputarán los delitos de concierto para delinquir agravado, también interés indebido en la celebración de contratos y contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, todos estos presuntos hechos de corrupción. También hay que decir que fueron capturados, además del exalcalde de Tuluá, John Jairo Gómez, otros tres exfuncionarios de la Alcaldía y un excontratista en el departamento del Valle del Cauca. En las próximas horas se espera que sean presentados ante un juez de control de garantías para iniciar todo este proceso judicial.